para quedar. Vamos a hablar también algo del teletrabajo. Digo yo que a ver si es verdad. Bueno, ya veremos si se queda y se hacen bien las cosas conforme a lo que marca la ley, que a muchos se les olvida. El teletrabajo está regulado por distintas fuentes y hay que cumplirlo. Bueno, al resto, ¿qué tal vais con la inscripción a los talleres? ¿Bien? Yo me he inscrito esta mañana al tema de lo de informática que hablamos del quinto. Muy bien. Pues ese debe estar full y lo que vamos a intentar es ampliarlo. Ya, ahora mucha gente dice eso. Sí, así que vamos a intentarlo. Y luego, ¿qué hacéis? ¿Confirmáis la inscripción? Sí, cuando... ¿Has inscrito alguno? Sí, yo ayer mandé un email porque yo... ...esto y di los datos. Muy bien. Pues ya te contestará mi vida. Al de informática, claro. Bien, bien. Vale, venga, gracias. Ya ha venido Bego, ya casi estamos listos para empezar. Así que voy a ponerme un poquito menos de brillo. Que si no me veis muy brillante. Tienes que salir más, Aitor, que estás muy blanco. Sí, pero es por los focos de los chinos que me compré. O que te has maquillado mal. Otra cosa. Así que... Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Todavía son las 12 y 2. Ya que se vaya incorporando luego la gente que quiera. Y así ya está, ¿vale? Un segundo. Que tengo que hacer un par de cosas antes. Vale. Vale. Vale, pues si os parece, empezamos. Os voy a presentar hoy a Javier Arrieta, que es profesor en la Universidad de Deusto. Es doctor en Derecho. Y un gran especialista en todos los temas laborales. Además es mediador en temas judiciales también. Y algunos igual lo habéis podido ver en algunas tertulias de la televisión, de la ETV o en programas de radio. Bueno, hoy le ponéis cara, si es que lo habéis oído por la radio. Y nos va a disertar un poco, pues, de qué está pasando en las relaciones laborales dentro de este nuevo entorno que nos ha generado el COVID-19 y qué puede pasar en un futuro en esas relaciones laborales. También nos va a hablar un poquito también del tema de las pensiones, seguramente, sin saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero cuál es un poquito su visión. Así que, sin más preámbulo, le dejo la palabra a Javier. Y, bueno, así dentro de 40 minutos, así, abrimos un turno de preguntas y te agradeces. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Muchas gracias, Aitor. Me he agradecido de poder participar hoy con vosotros. Os voy a tutear. Y, bueno, me gustaría comenzar con una especie de contextualización de toda la normativa, que aquí no hay expertos para esta normativa, porque se improvisa de un día para otro, incluso de una noche para otra. Y, bueno, intentaré acercaros la realidad árida, que es lo más sencillamente posible. Comenzando por el contexto, la primera norma que va a marcar la influencia de las relaciones laborales de la situación de pandemia al COVID-19 es un criterio. Más que una norma, es un criterio de 28 de febrero, para que os hagáis una idea de cuándo comienza esta historia. El 28 de febrero se da un criterio de la Secretaría General de Seguridad Social y Pensiones, en el que se hace un copia y pega, desde mi punto de vista, bien hecho, respecto a una situación parecida, porque en derecho siempre tiramos cuando tenemos que inventar algo de la analogía o de casos parecidos, respecto, en este caso, a lo que fue en el año 2009 la gripea. Entonces, en aquel entonces, lo que se hizo era que todas las personas trabajadoras que estaban enfermas por gripea, pues obviamente, con sentido normal, dentro de lo que es el derecho del trabajo y la seguridad social, catalogarlas como personas en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, porque la gripea era una enfermedad común que nada tenía que ver con el trabajo. Y esto se hizo, como digo, el 28 de febrero por la Secretaría General de la Seguridad Social del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese criterio, que parece razonable, con el Real Decreto Ley 6 barra 2020, ya se modifica y toda enfermedad por COVID-19 que padece un trabajador, o aunque no la padezca, si está aislado porque ha tenido contacto, es decir, está en cuarentena porque ha tenido contacto con una persona, un familiar, un compañero que tiene COVID-19, automáticamente se le asimila a accidente de trabajo, con las consecuencias que ello tiene en cuanto al gasto para las empresas, porque desde el día cuarto al decimoquinto tiene que abonar la prestación, el equivalente a la prestación por IT, al trabajador y la seguridad social a partir del decimosexto día. Eso, técnicamente, pues no sé muchas veces qué es más, saber algo de seguridad social o aceptar desde el desconocimiento, porque claro, si alguien sabe mínimamente algo de seguridad social, sabrá que una de las causas que excluye la calificación de accidente de trabajo es la fuerza mayor. Y yo no tengo ninguna duda que el COVID-19 es una situación de fuerza mayor. Y el legislador tampoco, porque como veremos luego ha regulado un expediente de regulación de empleo temporal, un ERTE que se llama, por esas causas, por fuerza mayor, por COVID-19. Con lo cual es una aberración el equipararlo a accidente de trabajo. Pero lejos de esa curiosidad, que luego va a tener también repercusión en el coste de las prestaciones, más allá del día 16 de baja para las arcas de la seguridad social, las maltrechas arcas de la seguridad social, haciendo un seguimiento de qué era esta figura, he ahí que en el Real Decreto Ley 13-2020 me encuentro con una situación totalmente atípica. Es decir, en aquellas localidades o municipios que estén en cuarentena, como puede ser en nuestro caso la bastida en su día, y no se puede salir de ese pueblo, de ese municipio, pues también todos los trabajadores pasan a estar en situación de incapacidad temporal asimilados a accidente de trabajo. Y no hay permiso que valga para acreditar que yo no tengo fiebre o no tengo ningún síntoma y ante la autoridad competente me habilite para ir a mi puesto de trabajo. Con lo cual, eso queda ahí. También me he tomado una molestia de hacer una comparativa de las personas que habían estado en situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo antes de la pandemia y a 31 de marzo y a 30 de abril. Y no ha variado mucho, lo cual esto me sorprende. Me sorprende porque si ha habido tanta enfermedad y tiene la calificación de asimilada accidente de trabajo, algo no me cuadra. Yo el 30 de mayo volveré otra vez a hacer la comparativa, pero algo, desde luego, no me cuadra. Por eso, os adelanto que todo tema de estadísticas, datos y demás, no voy a entrar. No voy a entrar porque no me cuadran las cifras. Bien, a partir del estado de alarma, de la declaración del estado de alarma que se produjo el 14 de marzo, se restringe la movilidad y la actividad económica. Y principalmente, esto es para los pequeños autónomos y eso conlleva abrir la compuerta, como veremos, a una multitud de prestaciones de todo tipo, incluso algunas creadas ex novo, para dar salida a lo que es la crisis económica vinculada a la crisis pandémica. Las situaciones, no me voy a extender mucho, porque esto ya es más de filosofía del derecho, de conocimiento de las instituciones, de cómo debieran funcionar, de la seguridad social. Una de mis grandes inquietudes es, y lo he hecho público en bastantes ocasiones, es que si por un periodo de dos, tres meses, se sacan tantas prestaciones de lo que es la caja de la seguridad social, en una situación en la que todavía, quien más, quien menos, puede permitirse afrontar esa situación, y pongo un ejemplo, como cualquier persona que está en una excedencia forzosa por cuidado de un menor o de un mayor, o un dependiente, que no cobra, ni tiene prestación de seguridad social, y sobrevive, y nadie se preocupa de esa persona. Pues ahora la situación es tan grave como para que a millones de ciudadanos se les pueda, sí, sí, ya sé que tienen su derecho, pero estamos en una situación excepcional, porque mi gran preocupación es, luego, ahora que igual tal vez podemos afrontar, porque estamos en una situación de impas, pero cuando volvamos a la situación normal, de verdad, porque ahora no estamos en ninguna normalidad, cuando volvamos a una situación normal, y tal vez se tengan que cerrar esos pequeños establecimientos, o no tan pequeñas empresas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y luego ya pondré algunos ejemplos de cómo se ha ido creando nuevas prestaciones sin realmente valorar si las personas que las reciben tienen capacidad económica para hacer frente a esta situación. Y luego está todo el tema de la solidaridad, está muy bien ser solidario con el que no llega, para eso están las prestaciones no contributivas, para eso están las prestaciones que no son de seguridad social y asistenciales, como en nuestro caso la RHAI, para cubrir estados de necesidad. ¿Qué es estado de necesidad? El nivel mínimo de supervivencia, porque de lo contrario también es un acto de insolidaridad para esos millones de ciudadanos que han contribuido al sistema religiosamente durante más de 30 años, 35 años y 38 años, y ahora ven que esas pensiones, perdón, esos fondos contributivos se están destinando para pagar a personas que no han sido solidarias con el sistema y eso echa por tierra a todos estos economistas y políticos que están diciendo que el sistema de seguridad social se tiene que financiar con impuestos. Bueno, pues aquí tiene la oportunidad, financie usted con impuestos, con sus impuestos, con lo que recauda de sus impuestos a todas estas personas que no debieran de cobrar del sistema contributivo. Luego hablaremos más sobre el ingreso, si nos da tiempo, sobre algo de lo que es el ingreso mínimo vital, tangencialmente, porque yo desde luego no lo entiendo teniendo la amalgama de prestaciones de todo tipo, de seguridad social, de asistencia social, de comunidades autónomas, de municipios, de diputaciones forales, del Estado, no lo entiendo. Bien, para hacer frente inicialmente a la situación laboral de muchas personas, lo que se hizo es flexibilizar, flexibilizar, pues sobre todo lo que es los ERTEs, por fuerza mayor, luego hablaremos de ellos, o por causas económicas, técnicas o producción, que a partir de ahora les voy a llamar ETO, habilitar el teletrabajo donde no existía, posibilitar la adaptación de jornada, la reducción de jornada, es decir, flexibilizar con un fin, que eso es correcto. El fin último del derecho laboral es conservar los puestos de trabajo, conservar la empresa. Esa es la mejor política social que se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso genera bienestar. Entonces, esa es la idea, no pasar automáticamente a la muerte laboral, es decir, a los despidos, a los ERES, a los expedientes de regulación de empleo, sino pasar por situaciones menos gravosas. Es decir, no vamos a inyectar de repente un tratamiento de quimioterapia si podemos solucionarlo con paracetamol. Vamos a ir poco a poco. El problema es que cuando pasen las distintas fases, reitero, si tenemos que pasar a la quimioterapia y no tenemos medicamentos, no tenemos medios para hacer frente, es decir, en este caso, hablando metafóricamente, prestaciones, ¿qué es lo que va a pasar? El endeudamiento, claro, es en lo que estamos, en el endeudamiento constante. Pero el endeudarnos supone perder libertad como Estado, como país. ¿Por qué? Porque vas a tener que depender de todos estos que te están financiando esa deuda. Con lo cual, tu margen de maniobra va a ser nulo. Bien, al hilo de ese Real Decreto 8 barra 2020, luego se ha ido dando otra serie de reales decretos para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el 27 de marzo se dio el Real Decreto Ley 9 barra 2020 y aquí me ha llamado mucho la atención porque aquí, por primera vez, se habla, no ya de medidas complementarias, sino que se habla de medidas complementarias y urgentes. Y me preguntan ¿y qué pasa aquí? Las de Real Decreto Ley anterior y todas las demás no eran urgentes porque si no eran urgentes usted no puede legislar a base de decretazo, que es Real Decreto Ley. Luego vino otra ley, el 8 de abril, otro Real Decreto Ley 13 de 2020 que se utiliza la técnica ómnibus, es decir, para los que somos juristas un auténtico caos, es decir, te mete de todo, para que os hagáis una idea. Este Real Decreto Ley que es sobre medidas urgentes en materia de empleo agrario, es el título que lleva, luego introduce multitud de modificaciones en todas las medidas que he mencionado anteriormente, multitud de modificaciones. Además, da igual, en el articulado, en la disposición transitoria, la final, el adicional, donde convenga. Luego, además, tenemos a medio caballo de toda esta amalgama normativa una norma totalmente exótica, el Real Decreto Ley 10 barra 2020 que determina cuáles son los servicios esenciales, si recordáis que desde aproximadamente el 30 de marzo hasta el 12 de abril solamente se podía trabajar en los servicios esenciales, que eso trajo su polémica. Pero yo no entro tanto en la polémica ya superada de qué es esencial y qué no es esencial, sino en algo que perdura y que va a tener consecuencias incluso cuando superemos esta situación de pandemia, que es algo tan atípico que también intentaré hablar de ello, del permiso retribuido, del permiso retribuido recuperable. La imaginación de Julio Verne se queda corta con esto, que a mí también vulnera todo tipo de derecho laboral y en tanto en cuanto esos derechos de contenido laboral están en el primer título de la Constitución y un Real Decreto Ley no puede ir contra ese primer título, pues sería inconstitucional. Esto no se le ha ocurrido a nadie o no lo han querido hacer público. Pero claro, la repercusión es que responde el empresario, no responde el Estado. Aquí el que va a tener que hacer frente a la situación no es el Estado paternalista, es la empresa, porque es fácil a golpe del Real Decreto Ley imponer este permiso retribuido recuperable que no sabemos si se va a recuperar ni no se va a recuperar, si eso va a ayudar a mantener la viabilidad de las pequeñas empresas que más del 85% de nuestras empresas son pymes, menos de 20, de 50 trabajadores y algunas no llegan ni a 25. Con lo cual, la imaginación en este caso no es, como vamos a ver, nada adecuada. Y luego, por último, para terminar con la contextualización, tenemos el Real Decreto Ley que entró en vigor ayer, que lo que viene a hacer es prorrogar las medidas excepcionales de todo tipo, básicamente ERTE por fuerza mayor, ERTE por causa de TOP, prestaciones excepcionales en materia de desempleo, subsidios en materia de desempleo, prorrogarlos en principio hasta el 30 de junio y en algunos casos hasta el 31 de diciembre y además con posibilidad de que el gobierno a través del Consejo de Ministros pueda prorrogar todavía más esas fechas que acabo de mencionar. Y luego, para curarse en salud, pues cómo no, pues se establece una serie de loas al diálogo social, entonces, que también es quedar en evidencia, porque si ahora el diálogo social es tan bueno a 13 de mayo, pues igual de bueno hubiese sido el 15 de marzo. Pero bueno, cosas de nuestro país. Bien, medidas, voy a entrar ya en materias más concretas, medidas de flexibilidad de la jornada. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque siempre voy, como he dicho antes, de los medicamentos, metafóricamente hablando, más livianos para mantener los puestos de trabajo o lo que se dice técnicamente el negocio jurídico, conservación del negocio jurídico. Me voy a centrar en primer lugar en el teletrabajo o trabajo a distancia y en primer lugar lo que se hace es en todos los lugares en los que sea posible establecer el teletrabajo darle prevalencia. Esta es la medida que el gobierno considera que debe prevalecer. Claro, tiene que ser razonable a los puestos de trabajo porque en otro puesto de trabajo se puede adaptar al teletrabajo, tiene que ser proporcional, tiene que haber medios tecnológicos y ahí está todo el tema de la brecha digital porque los que han podido trabajar ahí pues han tenido ingresos mientras que el resto no. Con lo cual eso también es una llamada de atención a la inversión en las técnicas de la información y la comunicación y la innovación y el desarrollo. Bien, pero aquí se dice una cosa muy curiosa, se dice y se le ve plumero, perdonad la expresión, al legislador dice no. En todos esos lugares de trabajo que no ha existido hasta ahora el teletrabajo y se puede implementar, adelante. Incluso yo le financio medios tecnológicos. Eso sí, dadas las circunstancias peculiares en las que vivimos, toda la materia de prevención de riesgos laborales, sobre todo riesgos psicosociales, más si cabe, teniendo en cuenta que no solamente estamos teletrabajando, sino que tenemos personas mayores que cuidar, bebés que cuidar, es decir, al mismo tiempo. Ahora mismo podría entrar por aquí mi niño de 17 meses. Entonces, no es solo teletrabajar, no hay conciliación, es trabajar y cuidar al mismo tiempo. Entonces, esa evaluación de riesgos, sobre todo psicosociales, se deja en manos de cada uno de los trabajadores, cada uno tiene que autoevaluar. Claro, y para autoevaluar primero usted tiene que conocer que existe ese derecho y cómo se contiene con una norma técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene. Por tanto, ahí se ve que mucho prima la salud, pero al final no prima la salud. Luego, muy importante, esta medida de prevalencia, porque muchos ya se están animando y están llamando, no, pues vuelva usted a trabajar. Bueno, usted tendrá que volver a trabajar si hay una causa que justifica que su puesto de trabajo in situ es esencial, porque de lo contrario esta prevalencia se tiene que mantener no solamente durante todo el estado de alarma, sino que durante tres meses más desde que finalice el estado de alarma. O sea, para que nos hagamos una idea, si el estado de alarma termina el 26 de mayo, siendo muy optimistas, tres meses más las empresas tendrían que mantener esa prevalencia con mucho más motivo. Todas las empresas que han ido de golpe a implementar el teletrabajo y sus trabajadores han estado teletrabajando, ¿ahora con qué motivo les va a decir que vuelvan a sus puestos de trabajo? Si ya han ratificado que es posible trabajar en esas condiciones que he dicho, pero es posible trabajar. Luego está todo el tema de no quiero extender mucho porque si no no me va a dar tiempo para contarlo es todo lo que quiero, pero las distintas formas de teletrabajo, ¿no? ¿Dónde está regulado? Pues, por ejemplo, está regulado en distintas fuentes. Si es un empleado público, pues tiene su propia normativa. Si es un trabajo asalariado, dentro del Estatuto de los Trabajadores tienes un artículo concreto, el 13, sobre trabajo a distancia que te dice que tiene que ser voluntario, cosa que aquí no ha sido, te dice que se tiene que cumplir con la prevención de riesgos laborales que hemos visto que aquí no hay. Luego, indirectamente, aunque ese artículo no te lo dice, otros artículos sí, pues, por ejemplo, derecho a la desconexión digital, qué bonito. ¿Quién controla esto? Pues, supuestamente, el registro de la jornada, magnífico, que ya existía esa obligación, pero a alguien se le ocurrió regular de una manera también, pues, enrevesada el año pasado. Pues, bueno, ya que existe, hay que hacer cumplir. ¿Quién controla todas las horas de trabajo de los que están teletrabajando y la desconexión digital? Pues, no lo sé. En segundo lugar, ¿quién ha regulado la posibilidad o deber, que en el actual artículo 13 no existe, pero en el anterior a la reforma del 2012 sí, el documento de control que se tiene que adjuntar al contrato, en este caso, porque hay una modificación en cuanto al modo de prestar de trabajo, en el que se recoja, por ejemplo, quién aporta el material, el ordenador es de la empresa, vale, pero la electricidad y el teléfono, ¿de quién? ¿de quién es? del trabajador o las tarifas, luego es una situación muy compleja y luego están los autónomos, los autónomos que también pueden teletrabajar y muchos de los establecimientos que han estado cerrados podrían haber teletrabajado, ¿cómo? A través de la venta online, pero claro, para eso hay que tener infraestructuras y formación y las administraciones públicas conforme al Estatuto del Trabajo Autónomo tienen la obligación de fomentar, de fomentar el trabajo autónomo y entre otras materias su adaptación a las nuevas técnicas de la información y la comunicación. Luego ahí también hay que avanzar y luego tenemos el mundo de las cooperativas que no me da tiempo a entrar, ya escribí en su momento algo sobre esto también, increíble, porque al legislador siempre se le olviden las cooperativas y luego siempre hace chapucitas a última hora, nos mete ahí cositas y claro, en nuestro país las cooperativas pues son muy importantes. Pues bien, las cooperativas digitales también son una realidad, aunque a nuestro legislador se le ha olvidado en la retientísima ley aprobada a finales de año después de muchísimo tiempo, más de dos años para hacer una ley, porque en este país todo es difícil, no hay diálogo social sino que hay mesita de diálogo social o misiguita, la patronal de los sindicatos no se ponen de acuerdo, el gobierno parece que no mediante los dos lo suficiente porque seguimos desde el año 2000 sí que se sienten todos los protagonistas y alguno que falta en la mesa para llegar a acuerdos y esto es una demanda que la sociedad les tenía que demandar todos los días, todos los días, si ustedes están totalmente en la anticuaya de lo que necesitan las relaciones laborales, si ustedes están en la primavera de Praga y nosotros estamos en la era casi casi pospandémica del siglo XXI, con lo cual, espabilense, pero bueno, eso es otro cabello de batalla y un lastre para los que creemos en el diálogo social de verdad y en hacer las cosas con sentido común y en mejorar las condiciones de vida para que avance el país adecuadamente. Bien, luego además del teletrabajo tenemos un plan, que esto es a partir además de otra norma posterior, porque inicialmente no se llama así, que se llama Plan Me Cuida. Bien, ¿qué es el Plan Me Cuida? El Plan Me Cuida es la posibilidad de que toda aquella persona que por motivos relacionados con el COVID-19 tiene que cuidar a una persona dependiente de edad avanzada incapacitada, menores, pues porque se han cerrado los centros escolares, porque también pues la persona que cuidaba en el domicilio una empleada del hogar, pues por medidas de seguridad ha tenido que dejar de trabajar. Ah, y los pobres, las pobres empleadas del hogar, que hayan estado olvidadas. Somos muy progresistas, pero han estado muy olvidadas y siguen estando muy olvidadas, porque algo les han reconocido, pero cuidado, en un breve periodo de tiempo. Eso parece ser que no deben de ser trabajadoras. Bien, entonces, eso es el Plan Me Cuida. Y el Plan Me Cuida posibilita que se adapte la jornada de trabajo alegando estas circunstancias que he mencionado y para eso ponen un montón de ejemplos desde el gobierno central como puede ser pues puede ser la alteración del horario, que sea horario flexible, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, porque el legislador se le olvida que todo esto dice intentarán llegar a un acuerdo, ya, pero si no hay acuerdo no es posible la conciliación, no es posible esa adaptación de jornada, no es posible y además entran muchas cosas que son potestades del propio empresario, mire, la movilidad funcional es potestad del empresario, unilateral. Si va más allá ya es un tema conflictivo porque es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y eso requiere una negociación con el trabajador, necesita un pacto y si encima es colectiva porque son muchos los que están afectados por esa situación, ya tenemos que negociarlo con los representantes legales de los trabajadores, por lo cual también el legislador ahí se mete en un galimatías que no se tendría que haber metido. Luego tenemos un cajón del sastre que es el derecho a la adaptación de jornada que puede referirse como digo a todas esas cuestiones. Junto a la adaptación de la jornada que la veo muy complicada tenemos también la reducción de la jornada dice el legislador. También hay que intentar a toda costa en aquellos supuestos en los que por estos cuidados que he mencionado se reduzca la jornada y especialmente cuando tenga usted un menor de 12 años o un menor con una enfermedad como cáncer o de las calificadas como graves o una persona dependiente. En todos esos supuestos incluso puede reducir la jornada al 100%. Eso sí aquí no hay ayuda aquí no hay ayuda aquí eso usted en función de lo que baje o reduzca su jornada eso se lo reduce también la empresa en el salario con lo cual si reduce el 100% pues se queda sin ingresos y aquí no hay ni prestación extraordinaria ni solidaridad generacional ni gobierno progresista. Bien esta medida del plan me cuida que no sé si me cuida tanto la verdad se va a extender también al igual que el teletrabajo hasta tres meses desde que acabe el estado de alarma. Bien medidas más graves las que más problemas están dando en primer lugar tenemos los ERTE todos sabemos lo que es un ERTE un ERTE es la suspensión del contrato de trabajo es decir no se extingue el contrato de trabajo el contrato de trabajo sigue vivo lo que pasa que queda dormido es decir es un mal menor porque ahí va a haber una serie de prestaciones y se supone que cuando se supere esta situación despertará ese contrato y volverá a su puesto de trabajo Dios quiera que sea así. Bien tenemos dos modalidades de ERTE los más recurridos por las empresas porque son mucho más fáciles de tramitar son los ERTE por fuerza mayor y luego hablaremos de los ERTE por causas ETOP económicas, técnicas organizativas de la producción los ERTE por fuerza mayor claro la fuerza mayor siempre ha sido una cosa extrañísima no está contemplada la legislación hasta ahora y se recurría a la jurisprudencia y la jurisprudencia nos decía que fuerza mayor es algo esencial para la producción de un acontecimiento normalmente insólito y por eso no razonablemente previsible de origen externo a la organización empresarial es decir que nada tiene que ver con la empresa de excepcional gravedad e inevitabilidad como podéis comprobar con esta definición clasiquísima entra el COVID-19 pues no el legislador ha querido tipificar cuatro causas para que los empresarios puedan alegar fuerza mayor la primera obviamente es la declaración del propio estado de alarma de excepción que lleva por delante un montón de cierres de pequeñas empresas sobre todo establecimientos comerciales la segunda causa es típica también normal si tiene usted la plantilla con trabajadores que tienen esta situación y tiene que por precaución por aislamiento y demás puede solicitar este ERTE luego está también por otras causas derivadas del estado de alarma han dado distintas administraciones públicas distintas normativas que también pueden llevar a que se reduzca la productividad y al fin y al cabo no se pueda mantener la viabilidad de la empresa en esas condiciones y por último está la suspensión o cancelación de otro tipo de actividades como puede ser cines, teatros hostelerías y demás que también amparan el estado de alarma y dan lugar a que los empresarios soliciten esta causa bien lo que sucede lo que sucede lo que sucede es que esta fuerza mayor esta fuerza mayor que también a partir de ayer se ha extendido la posibilidad de solicitarla hasta el 30 de junio ahora lo que se quiere es un poco modularla de forma en manera que estamos en distintas fases ahora estamos en la fase 1 en Euskadi por ejemplo se han abierto algunos comercios pues que ya la fuerza mayor se ha reconocido que no sea total sino que sea parcial es decir centros que estaban cerrados pueden volver a la actividad empleando a algunos solo a algunos de los trabajadores o empleando a todos pero reduciéndoles la jornada porque el ERTE por fuerza mayor pues evita las dos cosas suspensión total o reducción de jornada bien la cuestión es que para que se pueda aplicar la fuerza mayor parcial se dice que a fecha a fecha de a fecha de 29 de febrero se tendría que cumplir algunos requisitos y esos requisitos yo no los tengo nada claros se dice se pretende recuperar parcialmente de la actividad ahora bien también se matiza que debe entenderse por recuperación parcial de la actividad y se dice al señalar que esas empresas o entidades deberán proceder a reincorporar a personas trabajadoras afectadas por ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad primando los ajustes en términos de reducción de jornada bien y primera pregunta y yo ¿a qué trabajadores voy a ir incorporando? ¿en base a qué a qué decido? ¿qué trabajo decido? todos imaginémonos que son todos de la hostelería todos hacen el mismo trabajo ¿cuál es el criterio? mayor antigüedad si son delegados sindicales porque estos tienen prevalencia ante un despido aquí se aplica analógicamente si son personas con discapacidad en un centro de trabajo ¿dónde queda el deber de respetar la cuota del 2% de las personas con discapacidad? es decir el que redacta esto tiene que tener una visión amplia del tablero de ajedrez porque si no las dudas van aflorando y luego pues van haciendo reformas y reformas y reformas y todo en contra la seguridad jurídica bien un requisito para salir del ERTE o continuar en fuerza mayor también es el avisar previamente 15 días antes a la autoridad laboral como si alguien tuviese una varita mágica de saber si 15 días antes yo tengo viabilidad o no para abrir ya sé que hay que poner un plazo pero igual 15 días puede ser excesivo y luego obviamente todas las variaciones que se dan en la situación de los trabajadores que han estado en ERTE y van desafectándose o vuelven otra vez a estar en ERTE porque pueden volver a estar al servicio público de empleo estatal también hay que informarle con lo cual la burocratización va a ser importante luego hay una serie de especialidades procesales que antes he dicho algo en el sentido de que la fuerza mayor no requiere no requiere negociación con los representantes de los trabajadores hombre siempre es adecuado informarles mantenerles informados porque forman parte de la empresa y hay que informar yo creo que hay que informar pero no está obligado el empresario a negociar con ellos entonces lo que tiene que hacer es el empresario unilateralmente presentar ante la autoridad laboral competente su informe que acredita conforme a las causas que hemos mencionado esa pérdida de actividad y la autoridad laboral en 5 días que no se ha cumplido en muchos casos y el silencio negativo es en este caso perdón el silencio de la administración en este caso era positivo en algunos casos lo ha cambiado las comunidades autónomas también los plazos se ha hecho lo que les ha dado la gana pues bueno en 5 días en principio debía resolver cabe ante la duda la autoridad laboral que vaya a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo tiene otros 5 días para ver que efectivamente existan esas causas un tema muy polémico con los ERTE es el tema de la exoneración se dice mira si tú vas a un ERTE de fuerza mayor y se te reconoce el gobierno te va a exonerar te va a exonerar como empresa de las cotizaciones que tienes que hacer como empresario y de las cotas que haces por formación profesional y desempleo hasta el hasta el 30 de abril hasta el 30 de abril esa exoneración era del 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% del 75% una novedad muy importante ayer pero claro luego hay otra cosa que tengo que adelantar que se dice además los trabajadores que están en esta situación no cotizan pero se les va a tener el periodo que están en situación de ERTE como si hubieran cotizado y yo enseguida dije sí pero con cotización cero porque usted no me dice quién va a cotizar usted les va a computar ese tiempo como cotizado bien pero con cotización cero bueno pues ayer no hablan de cotización pero dice quién asume esta exoneración la exoneración la asumen para las cuotas empresariales la asumen las mutuas que vaya papelón con esto también luego las cotizaciones por riesgos comunes por ejemplo por una enfermedad común la asumen los presupuestos generales de la seguridad social las prestaciones de desempleo lo que hay que cotizar por ello y de formación profesional el servicio público empleo estatal y lo del Fogasa el propio Fogasa con lo cual ya aclaran que esas cotizaciones no van a ser del cero bien luego a partir de ayer se crea una nueva situación de exoneración no voy a entrar mucho porque tengo poco tiempo pero es importante decir que aunque las empresas pasen de un ERTE de fuerza mayor que era cierre total o reducción de jornada pero ahora quieren ampliar reducciones de jornada van a poder seguir exonerándose en otras cuantías más reducidas pero dependiendo de que el ERTE por fuerza mayor sea total o sea parcial y dentro del parcial dependiendo de si todos los trabajadores se reincorporan o solamente algunos entonces ¿qué pasa con los que han reincorporado? las exoneraciones de las cotizaciones de la seguridad social son distintas bien luego hay otro tema muy importante que está generando muchos quebraderos de cabeza y es lo que se llama la salvaguarda de empleo ¿por qué? porque a todas las empresas que han ido a por un ERTE por fuerza mayor se les pone la condición de que tienen que adquirir un compromiso ¿qué compromiso? el compromiso de que durante 6 meses después de que finalice esta situación de estado de alarma mantengan los puestos de trabajo claro eso es una hacer futurología yo no sé si voy a tener capacidad como empresario para mantener esos puestos de trabajo además al principio esto se dijo así ¡boom! vagamente entonces claro ahí pues todos los laboralistas pues entramos a la crítica ¿no? decir mira mire usted si hay un despido y es disciplinario pues obviamente podrá extinguir el contrato de trabajo ¿eh? y no tendrá que tener repercusión porque hay normas como por ejemplo de la reforma del 2012 que ya no está vigente el contrato para el apoyo a los emprendedores que daba unas ayudas ¿eh? tanto en cuotas de seguridad social en bonificación como fiscales y permitía que no computaran como como sanción para tener que devolver esas ayudas en caso de incumplimiento por parte de las empresas el despido el despido disciplinario calificado como procedente ¿o qué pasa cuando hay contratos temporales que han tenido que acabar porque se acababa la materialización del mismo o hay un contrato de interinidad y resulta que la persona que estaba de baja se reincorpora ¿qué pasa? que no puede extinguir bueno esto ya ayer se deja claro cuál es la situación es decir no todo contrato se tiene por qué mantener y luego además se matiza de una manera un poco abierta flexible muy flexible que en aquellos sectores en los que hay mucho vaivén de trabajadores o que depende de circunstancias estacionales que ahí no se va a ser muy exigente para el cumplimiento de mantener esos puestos de trabajo en los seis meses con lo cual ahí pues todas las empresas y todas las asesorías y todos los abogados laboralistas pues están un poco pues a la espera de lo que pueda suceder Javi y de las pensiones que nos cuentas ¿quieres que salte todo esto? es que luego quiero que haya un turno de preguntas y seguramente habrá preguntas y no volveríamos a retomar donde lo van vale pues de las pensiones también tengo aquí preparado respecto a las pensiones en primer lugar a mí me llama mucho la atención como os he dicho el flujo externo de prestaciones que se está produciendo cuando ya también se nos está enviando un mensaje de que no hay dinero por una parte ya a diciembre de 2019 había una situación de deuda de unos 16.000 millones de euros en la seguridad social que se van cubriendo siempre con deuda pública con deuda pública en esa mayoría pero ahora hay otra pista que es que hay una un real decreto ley que establece que las cuotas que se recaudan por el estado por formación profesional por formación profesional es decir que tienen que destinarse a la formación profesional de los trabajadores pueden utilizarse pueden utilizarse para hacer frente al desempleo luego el propio gobierno me está diciendo que no tiene dinero esa medida es excepcional ahí la gente entró pues el tema de las competencias el gobierno masco por ejemplo esto ya lo denunció cierto es una vulneración del derecho competencial que regula la constitución pero más allá de eso a mí lo que realmente me preocupa es la financiación del sistema de seguridad social porque nuestro sistema de seguridad social es el más generoso a nivel mundial a nivel mundial ¿por qué? porque aquí de lo que se trata es de que las prestaciones sean suficientes dice la constitución ¿y cómo son suficientes las prestaciones? pues depende de si usted está en la rama contributiva en la rama no contributiva o tenga una prestación asistencial a lo que voy en la rama contributiva la prestación que usted recibirá en pensión tendrá que ser equivalente a lo que usted ha dejado de ganar en función de lo que ha cotizado y la tasa de sustitución en España está por encima del 80% ¿por qué? porque los planes y fondos de pensiones a nivel estatal en España representan exclusivamente entre el 13% y el 17% como muy generoso entre el 13% y el 17% del PIB mientras que en Euskadi es una excepción y por cierto muy desconocida en el resto del estado y esto os puedo dar fe en Euskadi tenemos nuestros propios planes y fondos de pensiones que se llaman EPSV las EPSV en Euskadi representan entre el 33% y el 35% nuestro producto interior bruto y de hecho en esta situación pandémica han servido porque primero se hizo en Euskadi y luego se copió en el resto del estado con sus planes y fondos de pensiones la posibilidad de extraer las cantidades necesarias para hacer frente a esta situación por distintos motivos con lo cual eso demuestra que a futuro viendo la situación demográfica que tenemos viendo la situación de crisis de carencia formativa respecto a otros países de las nuevas generaciones que se están adentrando en el mundo del trabajo es importantísimo no solo depender de la seguridad social pública es mejor también desde aquellas competencias que nosotros tenemos desarrollar por ejemplo planes fondos de pensiones nuestras EPSV desde el ámbito de la empresa pero claro ahí el gobierno tiene las manos atadas porque depende para eso de qué de la patronal y de los sindicatos igual que existe en Gueroa en Guipúzcoa para el sector de la hidrometalurgia sería estupendo que eso se extendiera a todas las empresas pero claro ahí a las empresas también les tienes que dar algo y ahí se puede jugar con materia tributaria sobre todo clarísimo el nivel de bienestar de un país lo marca el sistema de protección social y el sistema tributario si se mueven bien las fichas del sistema tributario o del sistema de protección social ese país va a ser un país que no va a pasar al estado de malestar se verá estando en estado del bienestar por tanto ¿qué es lo que va a pasar con las pensiones? pues obviamente no se puede cambiar el sistema actual si no es a través de una reforma constitucional y lo que sí puede suceder es la merma la merma del valor adquisitivo de las pensiones claro porque la economía mata al ser un sistema de reparto eso es mucho mejor ¿por qué? pues porque baja el nivel de vida también o debiera bajar y para eso el gobierno pues tiene que tener en cuenta todas estas situaciones porque no solamente se trata y ahí veo que hay muchas personas que probablemente estéis jubiladas ahí de ahora cumplir con una determinada generación para que tengan más pensiones de las que han podido cotizar porque la situación de todo pensionista no es idéntica no es idéntica habrá gente que ha cotizado religiosamente y tiene una pensión alta y habrá gente que no ha cotizado y habrá que valorar por qué no ha cotizado por ejemplo una señora que ha trabajado pero como no ha sido trabajo remunerado porque ha trabajado en su hogar y es viuda esa persona la situación de esa persona no es la misma que la de un autónomo que pudiendo haber cotizado ha cotizado toda la vida por mínimos y no ha ahorrado porque esto hay que sacar esto no les gusta a los políticos pero esto hay que sacar a la luz el sistema justo es dar a cada cual lo suyo eso se estudia en primero de carrera un tal Ulpiano ya en el derecho romano hablaba de lo que era justicia dar a cada cual lo suyo y obviamente los estados de bienestar a las personas que acrediten acrediten que no llegan se les ayuda pero se les ayuda para cubrir el mínimo vital y esto es el sistema que impera en países como Nueva Zelanda o Australia únicos y exclusivos en el mundo porque no cubren como aquí la situación de necesidad es decir yo cobraba dos mil y ahora la pensión me queda en mil doscientos en algo proporcional no no allí es usted tiene capacidad económica para afrontar una incapacidad temporal la situación de desempleo pues usted igual que si tiene capacidad económica para comprarse un frigorífico de su dinero y solo si usted a mí me acredita que no llega para hacer frente a esa situación le daré lo que necesita para cubrir esa situación ¿qué les parece? un político que haga esa propuesta en España no le vota ni su madre está claro esas son las realidades luego ¿qué va a pasar con los complementos? porque me puede decir bueno pues yo tengo unos ingresos mínimos pero bueno igual con esto que me están vendiendo del ingreso mínimo vital o muchos acuden a la RGI veamos la RGI no es para esto sí Aitor para dejar termina con esto en dos minutos y pasamos a preguntas porque habrá preguntas habrá bastante sí la RGI no es para esto la RGI es debe o debe ser a mi modo de ver esto es mi opinión una ayuda transitoria transitoria para no crear subclases de ciudadanos que vivan con mínimos eso es el deterioro del estado de bienestar y esto pasó en Guipuzcoa esto pasó en Guipuzcoa en Guipuzcoa hubo en los años gobernados por E.H. Bildu hubo un un intento de crear algo alternativo a la RGI y si hubo un trasvase de ciudadanos de todo tipo y con de todo tipo de Alaba y de Vizcaya a Guipuzcoa incrementaron las ayudas ¿por qué? porque tal y como lo habían regulado creaba una situación de estabilidad justo lo contrario eso tiene que ser una ayuda mínima pero en cuanto le puedes dar la caña de pescar a pescar a pescar no le hay que dar peces peces hay que dar para sobrevivir pero luego hay que dar la caña de pescar y eso es la RGI claro es que las pensiones para que sean de 1.080 euros o de 1.800 y si quieres de 3.000 la RGI no es para eso la RGI nosotros podríamos complementar nuestras pensiones desde Euskadi en estos momentos no bastaría con un cambio en una normativa bastante sencilla del Real Decreto Legislativo que regula el texto refundido de la ley general de seguridad social para que las comunidades autónomas pudieran complementar las pensiones públicas esa es la vía pero eso no se negocia en Castéis eso se negocia en Madrid eso se negocia en Madrid y a raíz de este ingreso mínimo vital y con esto termino Aitor para dejar margen a las preguntas que pueden realizar claro dependiendo del título competencial que utilice Madrid para regular ese ingreso mínimo vital tenemos dos escenarios uno si esa asistencia social es incompetente porque eso es competencia exclusiva de las autonomías dos si se lo regula por la vía de seguridad social tenemos un problema ¿por qué? porque entonces como ha dicho alguna vez el ministro las autonómicas serían con complemento no, perdone usted por ley nosotros no podemos complementar si usted no cambia la ley cambia usted la ley y entonces podré complementar su ingreso mínimo vital pero también el resto de prestaciones eso nos conviene no nos conviene tenemos capacidad económica para llevar adelante todo eso porque claro una cosa es el desideratum desde el desconocimiento de la situación porque si vemos al derecho comparado Alemania Estados Unidos Suiza Estados descentralizados con muy distintos sistemas de seguridad social todos los tienen descentralizado todos ¿por qué? porque la seguridad social es solidaridad intergeneracional y aparte por ejemplo Euskadi tendría una situación gravísima en cuanto a financiación porque somos un país de 2 millones de habitantes con una tasa de envejecimiento brutal con una tasa de natalidad la peor de Europa y con una crisis que está amenazando en cualquier momento ahora es la la de COVID mañana será otra de económica etcétera ¿a dónde quiero ir a parar? que una cosa es el cumplimiento del estatuto de Guernica que eso puede traer algunas consecuencias en cuanto a una mejor gestión porque vas a tener una visión de todo pero dentro del sistema actual y otra cosa muy distinta es plantearse utopías y la realidad requiere pragmatismo y requiere satisfacer necesidades de los ciudadanos de carne y hueso con corazón y hay que llegar a cada uno de esos ciudadanos y explicarle bien las cosas como son y los que nos dedicamos a la academia tenemos la suerte o la desgracia y con esto termino de verdad de ver demasiado y de frustrarse mucho pero bueno no no frustrarse momentáneamente porque luego otra vez nos animamos y volvemos a la carga y bueno me quedan muchas cosas en el tintero luego me podéis preguntar pues si tenéis empleadas del hogar ¿qué pasa con estas personas? no les adelanten las preguntas o lo que queráis bueno a ver si puedo responderos tienen que ser creativos y creativas ellas seguramente habrá preguntas algún ha sido densa la intervención de hoy de Javi pero bueno es de eso es de eso nos acercamos al derecho es eso es de eso bueno hoy nos habrá servido también para cuando nos hablen de nuestro lo que va a pasar después de los ERTE y después del COVID con nuestros hijos e hijas que están en etapa laboral o nuestros nietos y nietas pues también tener algo de conocimiento Miquel tiene una pregunta esperemos que sea corta porque nos ha dejado poca otra tiene Carlos y Iñaki así que vamos a ir por ese orden adelante cortitas por favor yo brevísimo agradecerle la interesantísima aunque ha quedado corta la exposición pero justamente ¿qué pasa con las empleadas de hogar? porque bueno tenemos una situación tanto con nuestra suegra mi suegra como en casa un poco peculiar de personas mayores también ¿qué pasaría? esa última pregunta que el mismo casi nos apuntaba y es que gracias bien el tema las empleadas del hogar igual que las cuidadas que se dediquen no solamente a la limpieza sino al cuidado es esencial esencial en una sociedad envejecida esencial y lo que no se puede hacer es siempre acudir al tercer sector al tercer sector o a Cáritas o a la iglesia me da igual nuestro bienestar tiene que cubrir esas necesidades y estas señoras ya hablo señoras porque el 99% son señoras normalmente muchas emigrantes están han estado perdonar la expresión pero tiradas no tienen derecho al desempleo a mí mismo en mis propias carnes lo padecí porque nuestra empleada del hogar yo le comenté cuál es la situación la agarré y le expliqué hasta que entendiera 25 veces pues 25 veces cuál era la situación y cuál era el escenario que estaba pensando uno como no tiene desempleo yo lo que le hice es mantener la cotización le dije te voy a mantener en alta y te voy a seguir cotizando y a ver qué hace el gobierno bueno pues el gobierno el gobierno hasta hasta el 31 de marzo no hizo nada dejó a su suerte a estas personas no sé si pensaba que iban a ir del aire o no sé bueno pues el 31 de marzo ya regula por primera vez el derecho a cobrar excepcionalmente mientras que dure el estado de alarma a pedir una prestación por desempleo excepcional en esos casos qué es lo que se requiere es que esa persona a 14 de marzo esté en alta la seguridad social tiene que estar en alta en seguridad social por eso cometieron un grave error todas aquellas personas que les dieron de baja por no pagar 40 y pico euros miserables que ya sé que es un dinero pero claro a nosotros nos gusta que nos paguen en 1080 euros la pensión sí y a la empleada del hogar no estamos dispuestos a pagarle 40 euros para mantener en alta en la seguridad social bien está en alta en segundo lugar puede suceder que esta persona como el caso que he puesto yo pues no ha sido despedida tiene suspendida la relación bueno pues en ese caso necesita una declaración jurada de un documento que está en la página web del servicio público empleo estatal firmado por el empleado del hogar el que se dice pues que a partir de tal fecha pues ha dejado de tener que trabajar pues porque pues por evitar los contagios posibles lógico pero puede pasar que algunas personas han extinguido el contrato de trabajo pues esas personas que han extinguido el contrato de trabajo pues el empleado del hogar pues tendrá que tener una carta de despido o de desistimiento o si no tiene lo que tendrá que hacer es ir a la seguridad social y que le acrediten que ha sido dada de baja la cuantía del subsidio pues la cuantía del subsidio no se van a enriquecer con esto es más o menos pues coges la base de cotización es decir el ingreso que tenía lo que cobran en su hogar correspondiente el mes anterior se vive entre 30 y se multiplica por el 7% es decir una cuantía ínfima y además eso se tiene que hacer por cada una de las casas que trabaje con un tope nunca puede ganar más del salario mínimo interprofesional que está como sabéis en 950 euros y encima se les dice fijaros incluso vosotros ahora podéis seguir trabajando hacer otros trabajos también otros de empleo del hogar eso sí la compatibilidad de esos otros trabajos con la prestación que vais a cobrar la suma de todo en 950 esto os parece y luego además les dice y es incompatible con la incapacidad temporal y es incompatible con haber haber cobrado ese exótico permiso retribuido recuperable o sea esas personas están totalmente desprotegidas y son esenciales estas sí que son esenciales esenciales porque son las que nos cuidan las que nos cuidan y es un trabajo que se tendría que revalorizar revalorizar lo mismo que es criticable cuando ves uno que está con un anciano y no le está haciendo ni puñetero caso y está todo el rato con el móvil y la musiquita esta del reggaetón eso es criticable eso es porque no tiene formación esa persona hay que invertir en esa formación no sé si estoy respondiendo un poco a la cuestión planteada está bien está bien le vamos a dar la palabra a Carlos para que para que hagas tu pregunta ¿de acuerdo? gracias muchas gracias Javier mira mi preocupación viene dada voy a hablar sobre el tema del teletrabajo mi preocupación con el teletrabajo es si tenemos un marco jurídico lo suficientemente potente y sobre todo actualizado para que no suponga un deterioro adicional una precarización más a las condiciones laborales en las que se nos obligue a trabajar sin unos medios de trabajo que cumplan la seguridad laboral con poniendo nosotros todo en la empresa sin definición de horarios en fin todo ese tipo de cosas gracias bien yo soy muy duro aquí y soy muy duro porque no es solamente una obligación del estado la empresa es una cosa privada y en esa cosa privada intervienen dos sujetos que son fundamentales que son el empresario y los representantes de los trabajadores y los dos tienen que remar en la misma dirección esto es una estropada no es una socatira y cada uno tiene que ceder en lo que tiene que ceder para conservar el negocio jurídico los dos son fundamentales entonces en materia de teletrabajo hay normativa más que suficiente para hacer bien las cosas entonces en primer lugar todos los representantes de los trabajadores tienen que estar con las pilas puestas se tiene que saber al dedillo la normativa y tienen que coadyuvar con el empresario para que esas medidas se implementen y para mejorarlas entonces si no hay registro de jornada tiene que haber registro de jornada si no hay derecho a desconexión digital tiene que haberlo si tiene que haber una evaluación de riesgos tiene que haberlo si se tiene que establecer aparte por temas económicos y demás ese documento de control que he dicho se tiene que establecer y luego también habrá que ver qué personas son las más adecuadas para teletrabajar igual todos no pueden teletrabajar entonces esto es una cosa de dos el estado o el gobierno en nuestro caso vasco lo que tiene que hacer es mediar entre las partes intentar mediar entre las partes pero las partes son las que tienen que querer y basta que una de las dos no quiera y no me vale es que no me hacen caso y estar 20 años fuera usted tiene la responsabilidad social de afrontar a las duras y a las maduras y de no hacer negocio porque el sindicato no es una empresa y esto es lo que está pasando en este país el sindicato es una empresa y esto no puede seguir así y la patronal es otra empresa y esto tampoco puede seguir así ustedes se deben son corresponsables con los gobiernos corresponsables la constitución dice que cada uno cada zapatero a sus zapatos y unos se encargan de unas cosas y otros de otras pero los tres y la muestra evidente de eso es que la organización internacional del trabajo cuyo centenario cumplimos el año pasado es tripartita los países los estados están representados por tres patas por los gobiernos por las patronales y por los sindicatos y a mí todos los días se me cae la cara de vergüenza y el alma se me destroza porque veo una incapacidad supina por ambas partes para llegar a acuerdos para negociar y es lo que hay que hacer para ponerse al servicio de esas personas que realmente dicen defender y aparte las que no defienden porque claro nos estamos convirtiendo en sindicatos de clase porque ¿qué pasa? efectivamente ¿quién protege a los teletrabajadores? no solo teletrabajadores trabajadores a distancia por ejemplo los chavales o las chavalas que reparten la comida los de Globo los de Delivero los de Uber todos estos ¿quién les protege a todos estos? ni el gobierno que se hace llamar progresista ¿por qué? porque de las prestaciones excepcionales que ha regulado solamente son aquellas personas que tienen por lo menos un contrato de dos meses pero es que estas personas no tienen ni contrato porque están trabajando a tarea a tarea muy limitada lo que se llama en inglés mini task o mini jobs en lo que existen también en Alemania con lo cual la respuesta que te estoy dando es un poco general pero también te he concretado todas las medidas de prevención y demás y demás que tienen que tomar y hay que ser crítico y hay que demandar a la patronal y a los sindicatos hay que demandarles y exigirles que cumplan con los mandatos de colaboración y autorregulación como se hacen las cooperativas que también no voy a entrar a las cooperativas pero también tengo para ellas también algunas cuantas cosas pues esa para otro día vamos a darle la palabra a Iñaki creo que no hay más palabras pedidas de momento así que luego terminaré yo adelante Iñaki nada Javier telegrama ¿qué pasa con las personas que tenemos contratadas por ETT en caso de ERTE y quién solicita el ERTE bien las personas que tenéis contratadas personas para el cuidado o limpieza me refiero cualquier empresa me da lo mismo cualquier empresa buena pregunta las personas que tienen contratadas con ETT no tienen que hacer absolutamente nada en cuanto a ERTE ¿por qué? porque ahí existe una relación triangular entre la ETT que contrata a esa persona por lo tanto por el imperativo legal el empresario laboral empresario laboral porque el término empresario es polisémico no es lo mismo que seguridad social tributario mercantil a efectos laborales el empresario de esa persona es la ETT luego la responsable a efectos de ERTE es la ETT la única facultad que tienes tú por ejemplo si me dices que tú tienes una persona contratada así es hacerte cargo del poder de dirección en cuanto a la ejecución del trabajo cosa que ahora no viene a cuento y en el supuesto de que hubiera algún incumplimiento tú no tienes poder sancionador tienes poder de controlador digamos disciplinario poder de dirección pero no sancionador tienes que informar a la ETT para que le sancione es decir la ETT tiene que llevar a cabo todos los trámites de ERTE no sé si esa era era de examen para nota no hombre no eso es fácil no se habla nada de las personas que están contratadas por una empresa de trabajo temporal y parece que están ahí en un limbo que no se sabe muy bien no 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 pero no no limbo ninguno las ETT están reguladísimas muy muy reguladas tenemos un artículo pero un poquito del tema de estas personas o sea todo el mundo vamos a que si son de una manera eventuales por no sé qué pero las que están de ETT es que prácticamente parece que están por ahí olvidadas no hay colectivos que estén mucho más olvidados como las personas con discapacidad tan obviadísimas pero yo no te cuento yo no tengo ninguna persona contratada por ETT pero simplemente es que oí el caso y dije pues es verdad qué pasa con esta persona simplemente era eso era curiosidad punto y esto gracias Javier vale pues yo le voy a hacer otra pregunta porque me ha suscitado el hecho que ha dicho que ahora las personas que están en un ERTE siguen le sigue computando el tiempo para la generación de pensión pero a coste cero entonces mi pregunta es la siguiente una persona que ahora por ejemplo se pueda tirar ocho meses en una situación de ERTE cuando llegue al momento de la jubilación ¿cómo le baja en el baremo todo este tema? Depende de los años que tenga cotizados nuevamente estamos en un sistema de solidaridad insisto de solidaridad intergeneracional esto tiene que calar la sociedad permítame que me extienda un poco el otro día leí un titular de nuestro diputado general que habla que hay que consumir hay que consumir es época de consumir estoy de acuerdo hay que consumir pero se le olvidaba añadir algo muy importante consumir dentro de las posibilidades de cada cual consumir lo básico consumir lo necesario y algún caprichito porque en este país se ha perdido la cultura del ahorro y se ha perdido la cultura del comunitarismo que no del comunismo del comunitarismo de nuestras raíces de nuestra esencia de nuestras cajas de ahorros que potenciaban todo esto entonces ¿a dónde voy? Aitor las personas que están en esa situación y tienen has puesto 6 meses o 8 meses o un año es la misma situación que la de una persona con una excedencia forzosa por cuidado porque ahí también les computan los 3 años o el primer año depende si es menor el que cuidas o es una persona mayor o enferma o discapacitada y les computan pero a cero entonces ahí lo que tendría que hacer esa persona cuando llega el hecho causante de la jubilación es mirar de todos los años que dentro de unos cuantos años vas a poder coger los 25 años que tú quieras y eliges los que más cotización tienes con lo cual tendrías que quitar eso ¿qué es lo que pasa? que en este país se ingresa tarde en el trabajo se ingresa de manera precaria entre otras cosas porque la formación no es adecuada desde mi monesto punto de vista en tercer lugar todo el mundo todo Dios quiere salir pronto de trabajo cuando la edad de 65 años de jubilación se estableció se estableció en 1918 en 1918 cuando la tasa de mortalidad de los varones era rondaba la media de 37 años y pico y pico el pico no me acuerdo cuál era obviamente gracias a los avances sanitarios técnicos de todo tipo hoy la probabilidad de esperanza de vida supera los 80 años luego sopas y sorber y encima contenedor es imposible es imposible y con una cultura que está alejada de lo que es el ahorro es imposible imposible con lo cual hay toda recomendación este año creo 23 dentro de unos cuantos años 25 elegir los mejores años cotizados pero para eso tienes que tener los años cotizados muy bien pues muchísimas gracias Javier ha sido densa pero muy interesante nos daría para para una ya lo siento os he dado la tabarra igual demasiado no 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 me suelen emocionar y me vienen demasiado me fluyen demasiadas ideas y sería bueno leer a los grandes clásicos que hicieron tanto por el Instituto Nacional de Previsión por las cajas de ahorro los propagandistas con los propagandistas que en 1921 iban por caseríos por pueblos incluso hablando en euskera en euskera hablando de la importancia que tenía el ahorrar incluso hay cuentecitos para niños en euskera sobre la importancia del ahorrar para entonces estaban pensando en los seguros obligatorios de vejez que era el segundo porque muchos dicen que es el primer seguro obligatorio no el primer seguro obligatorio fue si hacemos una apuesta el seguro marítimo para hacer frente a accidentes derivados de encontrarse con regalitos en el mar de la primera guerra mundial eso era un experimento y el segundo más importante era el seguro de accidentes de mar y luego vino mucho más tarde en 1931 el seguro obligatorio contra accidentes de trabajo pero todo eso que costó tanto porque España tiene pues desde el año 1805 desde la batalla de Trafalgar denotada batalla de Trafalgar tiene dos siglos de agarrar y echar a la basura desperdiciados en guerrillas entre hermanos y hermanas que no sirven para nada agarrar y a la basura para nada y todos los demás ¿qué hacían? avanzar y nosotros ¿qué hacíamos? retroceder retroceder mientras que algunos avanzaban y construían otros retrocedían y por eso tenemos una situación como la que tenemos y hay que ver del pasado y aprender del pasado de esta gente que creó como digo el Instituto Nacional de Provisión Social creó las cajas de ahorro que estaban vinculadas gente con capacidad y sensibilidad muy importante capacidad y sensibilidad las dos cosas que aparte de sus puestos de trabajo se dedicaban a patearse los caseríos y las aldeas incluso en euskera no es que no se podría hablar en euskera en 1918 ¿cómo? ¿cómo que no? por supuesto que sí lo que pasa es que otros no querían hablar porque eran de aldeanos bueno eso nos da para otro tema entero muchísimo de la euskera Javier te agradecemos muchísimo tu disertación de hoy ya veis que interesante tiene que ser que te toque de profesor en la Universidad de Deusto a Javier repites curso para volver a coger todas las ideas yo creo no te da así que pues muchísimas gracias se puede hacer en euskera también Aitor cuando queráis esto mismo en euskera se puede hacer también sí perfecto o otros temas también en euskera otros temas todo hay un tema muy interesante también sobre los orígenes de la previsión social en el País Vasco apasionantísimo apuntado queda apuntado queda pues a todos vosotros y vosotras muchísimas gracias por por haber estado hoy también con con nosotros en este espacio de Casa Soico y os emplazamos a mañana a las 12 también donde volveremos a ver si tenemos suerte y podemos recuperar la conferencia de convivir y nadie nos la sabotea como fue la otra vez así que muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos agur es que ricas gracias es que ricas es que ricas que suel hay dos unerte bye bye gracias 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 ¡Gracias!